Es la historia del siglo, un amor que se conviene Junto al muro metálico que divide a Tijuana y San Diego, se escuchan miles de historias de quienes padecen por las políticas migratorias de Estados Unidos Viera como hemos sufrido con mis hijos, no quiero recordar lo que pasaron mis hijos cuando pasó eso Esta mujer que prefiere no dar su nombre, fue deportada a México, su tragedia empezó por una discusión con su marido Llamó a la policía y la policía me arrestó y me entregó con emigración y teníamos más de 22 años ahí adentro Temen que casos como este se multipliquen, pues el mandatario advirtió de deportaciones masivas desde su campaña No está haciendo chistes, está haciendo qué va a hacer, no tengo duda, va a ser mejor antes de ser mejor En el principal albergue para migrantes y deportados, trabajan a marchas forzadas desde hace meses Estamos en el doble desafío porque todavía los haitianos están en la casa Se refiere a los miles de haitianos que llegaron a Tijuana buscando refugio en Estados Unidos y que saturaron las casas de asistencia La mayoría de los haitianos ya no acuden a su cita con el gobierno norteamericano porque los deportan directamente a Haití Muchos se quedarán aquí Ahora tendrán que dejar los albergues y trabajar Estas mujeres empezaron a vender pollo en la calle México empieza a facilitar su regularización migratoria Con el objeto de poder liberar capacidades para aquellos mexicanos que vienen en retorno Ahora esperan que la hospitalidad mostrada por los fronterizos para con los extranjeros También se extienda a sus paisanos, víctimas de la deportación En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com